Mi nombre es María, soy oncóloga de la unidad de mama del Valdebron y hoy voy a hablaros de la inmunoterapia en cáncer de mama. Aquí podéis ver el guión que vamos a seguir durante la presentación. Vamos a hacer una breve introducción. En la presentación hablaremos de qué son los anticuerpos inhibidores de checkpoint, qué papel tiene la inmunoterapia hoy en día en cáncer de mama, cómo la administramos, qué pacientes pueden recibir inmunoterapia, cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que vemos y finalmente acabaremos con unas conclusiones. Como ha explicado muy bien la doctora Bellet, hasta hace unos años el pilar clásico del tratamiento del cáncer de mama ha sido la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y los anticuerpos monoclonales. Desde ya hace unos años la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer. ¿Y en qué consiste la inmunoterapia? La inmunoterapia es cualquier tratamiento que intenta activar el propio sistema inmunitario, es decir, nuestras propias defensas, para eliminar las células cancerígenas. Hay formas muy diferentes de inmunoterapia, pero las que utilizamos a día de hoy en cáncer de mama tienen este nombre. Se llaman anticuerpos inhibidores de checkpoint. A día de hoy la inmunoterapia solo tiene un papel en el cáncer de mama triple negativo. Ahora bien, para entender cómo funciona la inmunoterapia os pediría que prestaráis atención a la parte derecha de esta diapositiva. Aquí en amarillo se representan las células del tumor y en azul se representan nuestras defensas, que les llamamos linfocitos. El tumor es muy inteligente y se amaga, se amaga de nuestras defensas, se esconde. Entonces, hay dos proteínas, que una está en la superficie de las defensas, que le llamamos PD-1, y otra está en la superficie del tumor y se llama PD-L1. Cuando estas dos proteínas interaccionan, la defensa no puede atacar el tumor. Lo que hacemos a día de hoy con los anticuerpos inhibidores de checkpoint es intentar desbloquear esta llave que está dentro de la cerradura. Cuando la llave se aparta de la cerradura, conseguimos que las defensas, nuestros linfocitos, ataquen el tumor. A día de hoy hay dos anticuerpos que se han aprobado dos inmunoterapias en cáncer de mama. Los nombres de estos tratamientos son atezolizumab y pembrolizumab. Y los dos anticuerpos hoy en día ya han demostrado que mejoran el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama, con metástasis y subtipo triple negativo. El pembrolizumab también ha demostrado mejorar el pronóstico de las pacientes que no tienen metástasis. Insisto, en cáncer de mama triple negativo. ¿Cómo se administra la inmunoterapia? La inmunoterapia es un tratamiento endovenoso que se puede administrar tanto por vía periférica como por un catéter. A diferencia de la quimioterapia, no requiere de premedicación. Y es común y a veces sucede y no hay que espantarse que durante las primeras 24 horas tras la primera administración pueden haber picos febriles. Para empezar un tratamiento de inmunoterapia, lo más importante y lo que tenemos en cuenta, lo primero de todo es conoceros a vosotras. Saber cuál es vuestro historial médico, cómo ha sido la evolución de vuestra enfermedad. Hacemos una exploración física completa y os pedimos tres pruebas imprescindibles. Una, una analítica de sangre donde incluimos todos estos parámetros que veis en la diapositiva. Pedimos un electro para ver cómo de sano tenéis el corazón. Y también nos gusta disponer de una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones. Una pregunta importante es si todas las pacientes pueden recibir inmunoterapia. En general, la mayoría de pacientes se podrán tratar con inmunoterapia. Pero hay algunas condiciones médicas que pueden limitar el tratamiento. Y estas son las siguientes. El hecho de presentar enfermedades autoinmunes. Detener infecciones crónicas por virus, como el virus de la hepatitis B o el virus VIH. El utilizar inmunosupresores crónicos. Esto puede limitar el tratamiento, pero no es una contraindicación absoluta. Los pacientes que casi siempre no pueden recibir inmunoterapia son aquellos pacientes que han recibido un trasplante de órgano. Y esto es porque al administrar el tratamiento de inmunoterapia se puede favorecer que pueda haber un rechazo del órgano trasplantado. Hemos tratado a pacientes con inmunoterapia con trasplante de órgano. Sí, pero siempre estos casos se tienen que valorar de forma individual. La inmunoterapia tiene unos efectos secundarios diferentes a la quimioterapia y a la hormonoterapia. Estos efectos secundarios aparecen porque las defensas, al activarse, aparte de atacar el tumor, pueden confundirse. Se confunden y pueden atacar a órganos y a tejidos sanos, produciendo una inflamación. Y entonces aparecerán estos efectos secundarios. ¿Cómo pueden ser de graves estos efectos? Pues los oncólogos los clasificamos en 5 grados. Cuando el efecto secundario es poco grave, le llamamos grado 1. Si el efecto secundario es muy grave, le llamamos grado 5. Y entre medias tenemos del grado 2 al grado 4. Sabemos que de todos los pacientes con cáncer que reciben inmunoterapia, hasta un 50% pueden presentar efectos grado 1, grado 2. Y que un 15% de las pacientes la toxicidad será grado 3 o más. Pero también hay muchas pacientes que no presentan ninguna toxicidad. ¿Cuándo es frecuente que aparezcan estos efectos secundarios? Lo más frecuente es que aparezcan en los dos primeros meses. Es el periodo que llamamos periodo crítico ventana. Pero en verdad, una vez finalizado el tratamiento de inmunoterapia, también podemos ver efectos a largo plazo. A estos efectos secundarios, los oncólogos les solemos llamar IRAES, efectos adversos relacionados con la inmunoterapia. ¿Y cuáles son estos efectos secundarios que vemos en la consulta? Uno de los efectos más comunes es el cansancio. Y este cansancio puede manifestarse en muchos grados. Otro de los efectos más comunes es que la inmunoterapia puede producir alteraciones en la piel. Y estas alteraciones pueden ser muy diversas. Puede producir una inflamación, un eritema. La piel se puede poner seca. Puede picar. Puede haber cambios de color. Por eso, desde la consulta, antes de empezar estos tratamientos, siempre insistimos en la hidratación diaria de la piel y en usar protectores solares. Así como intentar usar jabones libres de alcohol. Habitualmente, las toxicidades que aparecen en la piel suelen ser leves y mejoran con tratamientos tópicos, con cremas que tengan corticoides. Para el picor, administramos antihistamínicos, lo que también controla mucho estos síntomas. Otro de los efectos secundarios que puede dar la inmunoterapia es la toxicidad digestiva. Es decir, la inflamación de cualquier órgano del aparato digestivo. Llamamos colitis a la inflamación del colon y su síntoma habitual son las diarreas, que esto también es fácilmente controlable. A veces, se inflama el hígado y a eso le llamamos hepatitis. Las pacientes que presentáis hepatitis, la mayoría de vosotras no tenéis ningún síntoma. Somos nosotros, los médicos, los que vemos en estos parámetros que están resaltados en verde que hay una alteración y detectamos esta hepatitis. A veces también se inflama el estómago, lo que llamamos gastritis. Y en alguna ocasión se puede inflamar el páncreas. Esto es muy, muy poco frecuente. Pero en los casos en los que el páncreas se inflama, hay dos parámetros que son la amilasa y la lipasa, que también se pueden alterar. Otros efectos de la inmunoterapia son la inflamación de nuestros órganos endocrinos. El órgano más frecuente que se puede inflamar por la inmunoterapia es el tiroides. Y habitualmente, cuando venís a la consulta, casi siempre estáis asintomáticas. Vemos que tenéis un problema en el tiroides porque en la analítica vemos estos parámetros. TSH, T3 y T4. Lo más habitual es que tengáis un déficit de hormonas tiroideas. Y esto lo tratamos añadiendo levotiroxina, suplementos de hormona tiroidea oral. Más raramente, también pueden inflamarse otros órganos, como la hipófisis, que es un órgano que se encuentra en la base del cráneo y que ayuda mucho a regular todo el sistema hormonal de forma global. A veces, se inflaman las glándulas suprarrenales, lo que conlleva una insuficiencia suprarrenal. Y esto se traduce por un déficit de cortisol. El cortisol es la hormona que nos ayuda a responder ante situaciones de estrés. Y en casos muy, muy raros, también puede aparecer una diabetes. Como la doctora Bellet ha comentado, con algunas quimioterapias, con la inmunoterapia, también puede aparecer una neumonitis. Esto es poco frecuente, pero puede ser grave. Entonces, hay que estar atentos cuando recibimos estos tratamientos a la aparición de tos o a la sensación de falta de aire. Para acabar con las toxicidades, comentar que también estamos acostumbradas a ver en la consulta inflamaciones articulares, que les llamamos artritis. A veces se puede inflamar el riñón, lo que le llamamos nefritis. Y habitualmente tampoco tenéis síntomas, sino que lo detectamos por estos parámetros analíticos. La creatinina, el filtrado glomerular. Y si nuestras defensas se activan mucho, mucho, mucho y atacan el corazón, se puede producir una miocarditis. Y si atacan el tejido cerebral, una encefalitis. Esto es muy, muy poco frecuente, pero podría ser muy grave. Entonces, cuando se empieza un tratamiento con inmunoterapia, habitualmente os vemos a la consulta de forma mensual. Hacemos bien una exploración física, revisamos bien la piel y os pedimos cada mes una analítica súper completa para poder ver que estos efectos secundarios que hemos comentado no se desarrollen. Cuando ya lleváis varios meses de tratamiento, se pueden espaciar los controles si todo está correcto. Habitualmente, y en las pacientes que tratamos con inmunoterapia en cáncer de mama, los efectos secundarios más frecuentes que vemos son el hipotiroidismo, el déficit de hormona tiroidal, solemos ver afectación cutánea en forma de rash y también de picores y ocasionalmente encontramos hepatitis en las analíticas. ¿Cómo tratamos todas estas inflamaciones? Pues la verdad, cuando tenemos un efecto secundario de la inmunoterapia, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuánto de grave es este efecto secundario. Tener un efecto secundario por la inmunoterapia no siempre implica tener que suspender el tratamiento. Solo suspendemos el tratamiento en casos de grado 3 o grado 4. El tratamiento, los efectos secundarios de la inmunoterapia se tratan con corticoides. Lo que hacen es desinflamar todos estos órganos que se puedan haber inflamado. Los corticoides se pueden administrar tópicos en piel, orales o incluso endovenosos. La mayoría de vosotras si hacéis una reacción secundaria con los corticoides mejoráis y en caso de que los corticoides no mejoren el efecto secundario podemos utilizar unos fármacos especiales que llamamos fármacos biológicos que lo que intentan es desactivar a nuestras defensas. Cuando hay uno de estos efectos secundarios siempre hacemos un tratamiento multidisciplinar teniendo en cuenta a los otros especialistas. Una de las preguntas que me hacéis en la consulta es si después de haber presentado un efecto secundario por la inmunoterapia podréis seguir con el tratamiento. Y para esto no hay una respuesta categórica. En algunas ocasiones sí que se puede reintroducir la inmunoterapia sobre todo cuando estos efectos han sido efectos leves pero en casos de efectos graves muchas veces implica suspender el tratamiento. Otra de las preguntas que me hacéis de forma frecuente es si durante la inmunoterapia podéis recibir vacunas. Generalmente sí, podéis recibir, os podéis vacunar tanto del COVID como de la gripe. Hay que tener, eso sí, cierta cautela con las vacunas con virus vivos atenuados. Estas vacunas se tienen que administrar unas semanas antes de empezar el tratamiento de la inmunoterapia o bien ya al haberlo finalizado. Muy bien, para concluir me gustaría remarcar que la inmunoterapia en cáncer de mama a día de hoy ha adquirido relevancia en el cáncer de mama triple negativo. Los medicamentos que han demostrado actividad y que son eficaces son pembrolizumab y atezolizumab. Con estos tratamientos lo que hacemos es desbloquear nuestras defensas para que puedan atacar el tumor. Pero a veces estas defensas se confunden y aparte de atacar el tumor atacan órganos o tejidos sanos y es cuando aparecen estos efectos secundarios. Las pacientes que reciben inmunoterapia en cáncer de mama los efectos más frecuentes que apreciamos son las alteraciones del tiroides, el rash y la hepatitis. Todos los efectos secundarios de la inmunoterapia se tratan con corticoides y las vacunas del COVID y de la gripe son seguras. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.